La afición también está en línea, también está en línea, búscanos como Afición León en YouTube, lo mejor de la versión de tele y material exclusivo en la afición online. Gracias, una vez más aquí en el canal de la afición en YouTube. Platicamos con Edgar Hernández, el arquero de los Esmeraldas de León, que atajó un penal la jornada pasada ante el conjunto de Celaya. Melitón Hernández ha pasado por diferentes equipos, entre ellos Pachuca Junior, Albinegros de Orizaba y ahora con el conjunto de León. Se han enfrentado también Melitón y León en un par de ocasiones, en algunos torneos, pero para Melitón Hernández esta es la mejor versión de León, de la que le ha tocado vivir y también de la que le ha tocado enfrentar y habla de condiciones de futbolistas que marcan diferencia. Vamos, en pocas palabras, para Melitón Hernández esta es la mejor versión del conjunto de León que le ha tocado ver desde que está en la Liga de Hacienda. Nos escuchemos al arquero de los Esmeraldas de León. Yo creo que sí, no porque es que de repente había un buen equipo en cuanto a nombres, hay mucho esfuerzo, hay mucha humildad, se juega más en equipo. Creo que Burbano le viene a meter esa pimienta que uno quería, no tanto de más esfuerzo, le mete un poquito más de magia, podría llamarla así. La gente lo quiere mucho, pero él no se vuelve loco, él es un jugador muy sencillo, el cual es un revulsivo para nosotros. Y creo que si la pregunta que tú me estás haciendo, yo creo que sí. El profesor nos ha dicho que vivamos el momento, estamos viviendo día a día, el domingo enfrentamos contra Cruz Sur. Ya guardamos en cajones los recuerdos de lo que pasó el sábado, a que ponen los pies sobre la tierra, si nos caemos del ladrillo que nos podemos subir, pues estamos mal. Vivir momento a momento. Sí, mi güerito ahí me echó la mano, fui y le agradecí. Lo que pasa es que yo estaba con Fernando en Pachuca, pero se me había olvidado donde los cobraba, pues casi no te vamos. Pero él que ha convivido más, me echó la mano, fui y le agradecí, sabes qué, pues te agradezco. Fui más decidido porque él me dijo. ¿Cómo ves si el retorno viene Cruz Azul, luego viene Jesús Sutanero, si viene Dorados, que tal vez no anda muy bien, luego viene Mérida? No estamos pensando en eso, estamos pensando en Cruz Azul, como te lo he dicho, estamos viviendo partido a partido. 10 partidos jugados, 7 ganados, 3 empates, 24 puntos, 28 goles, una diferencia de más 18, pero sobre todo estos números sustentados con un gran funcionamiento en lo colectivo y individual dentro del terreno de juego. Para Meritón Hernández, sin entrar en Honduras, sin tratar de jugarle a lo que va a pasar al futuro, para el Meritón Hernández que conocemos, para el que juega en conjunto de León. Este es el mejor momento que viven los Esmeraldas. El tiempo, las jornadas, lo certificarán o lo pondrán en entredicho. Por lo pronto, el próximo partido es contra Cruz Azul y Darko. Nos vemos en una próxima emisión más, aquí en La Afición, por YouTube. La Afición también está en línea. También está en línea. Búscanos como Afición León en YouTube. Lo mejor de la versión de tele y material exclusivo en La Afición Online. La Afición Online.